El turismo rural comunitario de Monteverde enfrenta una situación extrema. Egeri Madrigal desde Monteverde nos informa. Egeri, adelante. Buenas noches, don Ignacio y amigos televidentes. Hoy visitamos la comunidad de San Luis, pueblo que pertenece al distrito de Monteverde y que aproximadamente desde el 2010 apostaron por el turismo rural comunitario. Dependemos también de la visitación turística de Monteverde. Entonces, la misma situación que estamos viviendo en la zona de desempleo, vivimos aquí en San Luis. ¿Cómo están ayudando a las empresas y familias? Participamos en la Comisión Enlace Monteverde, que une diferentes organizaciones para buscar ayuda social, para trabajar en temas de economía local. Hemos tratado también de estar muy conscientes de la situación de las familias. Pero hoy viven las consecuencias de la crisis y algunos han tenido que volver a sus raíces. En realidad, sí, nos ha afectado igual que a todas las familias o empresas de Monteverde. Pero eso nos ha hecho mirar a la realidad otra vez, volviendo los ojos hacia la tierra. Algo que en realidad muchos habíamos descuidado. Bueno, Costa Rica en los últimos años ha apostado por el turismo rural comunitario, un sector que hoy está a las expectativas de las acciones que vaya a tomar el gobierno para salir de esta crisis tan difícil. La verdad que, bueno, días complicados que se viven en la zona de Monteverde con todo lo que es esta situación, pero que se espera salir adelante muy pronto. Regresamos al estudio principal de Telenoticias. Don Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Eyeri.